muy buenas amigos el día de hoy vengo con un unboxing en este caso hoy les traigo lo que es el modelo de sadak 511 es una marca taiwanesa de cuáles se deriva de lo que es la línea de apacer en este caso de estos modelos son para overclocking por eso viene en esta presentación como lo podrán ver es una caja pues común y corriente donde se colocan módulos de memoria estos módulos pues tienen un alto rendimiento tenemos 11 l18 verdad a una frecuencia de 4133 en este caso como en el anterior vídeo más o menos lo logré explicarles lo que son los modelos de samsung en este caso tengo aquí en mis manos dos módulos de 8 gigas samsung vida y les puedo decir de que son unos modelos muy buenos verdad recomendados para overclocking ahora no tienen ninguna estética en lo que podría mencionarles pero caben destacar que su rendimiento es excelente como podemos ver aquí apreciamos la caja vea no es nada impresionante pero si los módulos como los podrámos ver aquí tienen pues los tips de memoria verdad como podrán ver cada uno son cuatro en este sector y tengo cuatro en este sector o sea que son cada uno de un guía en la parte posterior pues los tenemos totalmente liso entonces como podrámos ver tenemos samsung vida y verdad y en este caso son 5 6 o sea que sólo en este lado poseemos de memoria el módulo siguiente también tiene las mismas características verdad 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 esta línea pues son memorias de alto rendimiento verdad para overclocking se les puede utilizar con nitrógeno líquido también se pueden trabajar a frecuencia por aire o sea no hay ningún problema que más le puedo mencionar con respecto a pues es una marca que como mencioné también forma parte de apacer es una marca pues que comienza en el mercado gaming verdad estos modelos pues ellos mismos me lo proporcionaron verdad para lo que son las pruebas de overclocking y pronto pues les traeré un poquito más de información al respecto de la marca y como podrámos apreciar en este pequeño unboxing pues estos son los módulos de alta frecuencia que la marca tiene espero les haya gustado y porque dudo comentario pues dejarlo en los comentarios muchas gracias